Amigos, muy buenas noches. Empezamos con la situación de Venezuela, donde el Tribunal Constitucional eliminó los poderes de la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Para todos los críticos, este ha sido un autogolpe de Estado, pues concentra el poder de Nicolás Maduro, que controla el Tribunal. Para el gobierno ecuatoriano solo es un impase entre funciones del Estado. Teresa, hola. Alfonso y amigos, buenas noches. Efectivamente, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado en el que define como impase entre poderes del Estado lo sucedido en Venezuela. Esta postura se ganó las críticas de un ex canciller y un analista, quienes creen que la posición del gobierno ecuatoriano es tibia. Patricio Díaz nos informa sobre otros detalles expuestos por la cancillería de nuestro país. Frente a la crisis política que se vive en Venezuela, la cancillería ecuatoriana se pronunció mediante un comunicado. Considera que la decisión del Tribunal Judicial venezolano de asumir las funciones de la Asamblea es un impase entre poderes del Estado, sobre el que el gobierno de Ecuador reitera su posición a favor del diálogo. El ex canciller ecuatoriano, José Ayala Lazo, lamentó la falta de fuerza de esa postura. El gobierno ecuatoriano ha reaccionado de una manera tibia y muy propia de quien defiende a sus aliados ideológicos. Trata de defenderlos. Es tan grave lo ocurrido en Venezuela que la conciencia internacional lo ha calificado de inmediato como un golpe de Estado. En el mismo sentido se pronunció el analista Mauricio Gándara. Venezuela está aislada en el norte del continente y casi el único apoyo cercano que tiene y tibio es el del gobierno del señor Correa, el del gobierno del Ecuador. En su comunicado el gobierno ecuatoriano rechaza, dice, cualquier intento de desestabilización en Venezuela promovido desde instancias internacionales. Y propone un diálogo auspiciado desde UNASUR. Esto mientras otros siete países miembros de la organización, en un comunicado conjunto, sí condenaron lo ocurrido en Venezuela. Esa condena no es intervención en asuntos internos, es una reacción digna ante un hecho censurable. En consecuencia yo creo que el gobierno del Ecuador debió haber condenado lo ocurrido en Venezuela. Quiere decir que ya no existe la UNASUR como oposición política. Ya están mitad a mitad. Mañana serán mayoría los otros y no ellos que fundaron la UNASUR. Los dos analistas consultados insisten en que el ejemplo lo ha puesto la diplomacia de otros países. Que incluso llamaron a sus embajadores a consultas como muestra de preocupación por lo sucedido en Venezuela.